Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy viernes vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Amn. 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 Aum. Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Completamente. Aum. 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 Suelto el pasado Suelto los recuerdos agradables del pasado Suelto los recuerdos dolorosos del pasado Suelto el futuro Suelto las expectativas deseables del futuro Suelto las expectativas que me dan miedo del futuro Suelto las opiniones y los gustos personales Suelto los juicios y las comparaciones Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida Suelto los recuerdos Libre de los anteojos que distorsionan mi visión Me dispongo a observar la realidad tal cual es Gracias por ver el video Mantengo mi columna vertebral amablemente erguida Llevo la atención a la respiración Respiro y soy consciente de la respiración Gracias por ver el video Respiro y sé que estoy respirando Gracias por ver el video Respiro y con la atención Acompaño la respiración Acompaño la respiración Desde que empieza hasta que termina Gracias por ver el video 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 Vamos ahora a hacer la meditación para cultivar el amor y la compasión Esta vez enfocada en la infancia En los niños y niñas Esos seres humanos pequeños recién llegados Con muy poco kilometraje Que están a merced Que están a merced De los adultos Para poder sobrevivir Todos los seres tenemos algo en común Algo que nos iguala Todos deseamos ser felices Todos deseamos liberarnos del sufrimiento Que los niños y niñas tengan felicidad Y que tengan las causas de la felicidad Que niños y niñas tengan salud Que tengan salud Que tengan prosperidad Que tengan alegría Que se sientan amados Que se sientan seguros Y sostenidos Por brazos amorosos Visualizo una luz blanca Cálida y amorosa Que sale de mi corazón Y llega A todos los niños y niñas del mundo Envolviéndolos En una atmósfera de paz y bienestar Y la luz blanca Que se sientan CO2 Y la luz blanca Y la luz blanca que niños y niñas estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento que niños y niñas no tengan enfermedad que no pasen hambre que no sientan miedo que no sientan abandono ni rechazo visualizo una luz blanca, cálida y amorosa que sale de mi corazón y llega a todos los niños y niñas del mundo brindándoles consuelo aliviando su dolor físico y su sufrimiento emocional lo siento como propio Siento propios los anhelos de felicidad de niños y niñas. Siento como propias sus alegrías. Siento como propios sus éxitos alcanzados. Siento como propios sus alegrías. Siento como propios sus alegrías. Visualizo a niños y niñas de todo el mundo desde la serenidad de mi equilibrio. Siento como propios alegrías. 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 Gracias. Gracias. Abro, cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía. Gracias por tu presencia. Que tengas paz y alegría.